En la última práctica de este semestre vamos a estudiar las líneas de campo eléctrico. Música Necesitaremos una bandeja, una varilla metálica, un aro forrado con papel aluminio, unos cables banana lagarto, bíker, plasticina, el sensor de voltaje que se distingue por tener esta terminal, tiene este tipo de conector y luego un papel milimetrado que hay que rotularlo de ambos lados para que sea fácil leer las coordenadas y finalmente un poco de masking tape. Lo primero que hay que hacer es pegar el papel milimetrado en la parte de atrás de la bandeja utilizando un poco de masking tape. De esta forma. Si la bandeja es muy pequeña debe recortarse con una tijera para que quede lo más ajustada posible. Luego, con un poco de plasticina se fijan estas tachuelas en la bandeja procurando que quede simétrico de ambos lados. En estas tachuelas haremos la conexión con estos cables. Las terminales van conectadas a la parte de la salida de la interfaz, ya sea de la interfaz de este de color negro o las interfaces 850 más nuevas. Los lagartos del otro lado se conectan en las puntas de las tachuelas. Y el sensor de voltaje que tienes a terminar se conecta en el canal A. Y la parte más importante es unir estos dos extremos. Observen cómo se colocan con un poco de masking tape. Tienen que quedar lo más separado entre sí posibles. De esta forma. Y se va a medir. Ahora agregar un poco de agua. Va a requerir un poco más de un litro de agua para llenar de tal manera que cubra la punta de las tachuelas. Tienen que quedar cubiertas. Pueden ver acá. Completamente cubiertas. Ahora, para la segunda distribución usaremos esta varilla. Venga, si la colocamos así, se zafa. Entonces lo mejor es colocarla directo en la plasticina. Y el lagarto debe quedar agarrando la varilla. De esa forma. Las vías de campo se formarán así. Y mediremos de esta forma con el sensor. Finalmente para la tercera usaremos un poco de plasticina. Bastante plasticina. Aquí vean que la bandeja está vacía, no tiene agua. Se le coloca bastante plasticina en el borde. Dándole forma. Y se adhiere en el centro. Con fuerza. Alejamos un poco las tachuelas para que quede espacio. Y le damos un poquito más de forma ahí para que quede bien pegado. Y muy importante. Al agregar el agua, observemos que no debe salirse el agua de la parte interna. Eso garantiza de que no haya ninguna fuga. Ven, no se sale nada de agua por los bordes. Y ahora ya podemos echar el agua en el resto de la bandeja igual que antes. La teoría dice que es lo que pasa cuando tenemos líneas de campo en presencia de ese conductor. Vean que las cargas solo se colocan igual en las tachuelas. Y volvemos a medir. Sería interesante ver cómo quedan las líneas originales de la primera parte. Y cómo queda el campo adentro del conductor cerrado. Eso es todo. ¡Gracias!